Así es, atención a todos los vecinos de Maipú, porque allí se están llevando a cabo las obras, concretamente en Gutiérrez, Maipú. Primero vamos a hablar de la obra que comenzó en el día de ayer en Calle Masa, así en Carril Masa concretamente. ¿En qué lapso? Seis cuadras van a ser intervenidas con trabajos que ya están observando en imágenes. Desde Carril Sarmiento hasta las vías de Metro Trambía. Son seis cuadras en las que se va a trabajar, que ya está personal trabajando en el lugar. Desde las banquinas de estacionamiento hasta las veredas. Se van a realizar el recambio incluso de la red de agua potable y cloacas de ambos frentes. Cambios de veredas, esto es lo que va a notar el vecino de Gutiérrez, Maipú. Baldosas con las mismas características. Se va a trabajar en esta zona también porque es una zona comercial, es la zona comercial de Gutiérrez, Maipú. Cualquiera que haya pasado por ese lugar va a ver que hay un montón de comercios que trabajan a diario en estas seis cuadras. Se realiza entonces el cambio de la red de agua potable. El plazo de ejecución es de ocho meses y tiene una inversión de 57 millones de pesos. Nosotros pudimos hablar con el secretario de Obras Públicas de Maipú, Eduardo Mezabota. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía. Ya se comenzó con la etapa de demolición de las zonas de veredas. En el tramo de la calle Massa que está comprendido desde Sarmiento hasta las vías del ferrocarril, del metrotranvía. En donde la finalidad de esta obra tiende a trabajar en las zonas de veredas, revalorizar la presencia del peatón por sobre la circulación vehicular. La arteria Massa en ese sector tiene una carga vehicular muy fuerte, con tránsito muy veloz, lo cual pone en riesgo muchas veces sumado al mal estado de las veredas, a las diferencias de niveles, pone muchas veces en riesgo a las personas que transitan. Ponemos en valor la actividad comercial en un momento de mucha crisis. Venimos a sumar un elemento que ponga en valor y que le dé visibilidad a todos los comercios que muchas veces cuando de repente quien quiere hacer alguna compra encuentra un lugar que no está preparado, que no tiene buen estacionamiento, no hay buena iluminación, las veredas no invitan a transitarlas, de repente por ahí termina yéndose a otros lugares. Venimos coordinando acciones con los comerciantes de manera tal que en este momento crítico que también se está viviendo, la intervención nuestra sea mínima en los efectos que esto puede generar en los comercios.